Luego de la manifestación contra alzas en los precios de pasajes de autobús, se habla poco de la asociación de usuarios y muchas personas se preguntan qué pasó con ella. Su presidente Román Chacón explicó que siguen trabajando en un perfil bajo. Segundos y cuartos viernes a las cinco de la tarde nos revenimos, por aquello que alguien quiera participar en la sesión habrá espacio para atención a visitas. Entonces, estamos esperando el edicto, que se publique. Una vez con eso ya tenemos una estrategia de visitar asociaciones de desarrollo para darles a conocer nuestra asociación, porque tenemos que vincular todos los grupos organizados en este tema. Como lo reiteramos en muchas ocasiones, inició por el tema tarifas, pero tenemos que ver con muchos servicios, pero esto es entre todos, ¿verdad? No una junta directiva porque entonces la fuerza se pierde. Cómo hacer que se incorporen asociados es otro de los trabajos que están analizando por estos días. Entonces, por lo menos ahorita sí, continuamos en sesión pensando en un plan de trabajo, viendo las opciones estratégicas para involucrar asociados a nuestra organización, que todavía no está definido ni siquiera el monto, eso sí no lo hemos definido, para afiliarse. Pero bueno, seguimos en la lucha, repito, esperando que se publique el edicto ya de la asociación legalmente constituida. Las críticas para la gente que se ausentó de la manifestación no faltaron por parte del dirigente. Claro, no, es que el silencio se dio porque la gente no salió. O sea, mucha gente que hablaba, y que hablaba paja, así lo digo sinceramente, y no vino a la manifestación, entonces por eso se cayeron, porque es muy bonito hablar en una red social y a la hora de realmente manifestarse no participan. Incluso en algunos medios he escuchado gente hablando que no estuvieron ahí, ¿verdad? Y diciendo que poquita gente, bueno, pero no estuvo ahí. Entonces, los que fuimos nos sentimos orgullosos de alzar la voz por mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, creo que es un poco de conciencia, de cultura, de saber que si de uno en uno somos muchos. El acercamiento con grupos organizados en las comunidades es importante. Pero entonces es un tema que, repito, la intención es articular con asociaciones de desarrollo, con grupos organizados, seccionales nuestros. Cuando hay reuniones de estos grupos, poder ir y en 15 minutos darle una información de la asociación y poder ir haciendo más grande el grupo. Las quejas de los usuarios continúan en varias direcciones. El incremento en las asadas es una de ellas. Hablamos, por ejemplo, el tema de tarifas de las asadas, principalmente las asadas pequeñas, donde va a haber un aumento muy grande. Curiosamente, las grandes rebajan, las pequeñas aumentan, bueno, por una cuestión de, lógicamente, rentabilidad. El servicio de lechos o los combustibles, o sea, hay varios temas en el escenario que son complejos, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir estudiando el asunto. En este tema de tarifas hay mucha información alrededor del CTP, alrededor de la DECED, a nivel legislativo, a nivel de Estado, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo, que tenemos que ir, como decimos, masticando para poder ir digiriendo bien y hacer las cosas de la mejor manera o como tienen que ser. La respuesta ya la tienen. La Asociación de Usuarios sigue viva en Pérez Celedón.